MANGMING Bendiciones Pastor David, soy el hermano Douglas de la célula MANGMING YARITAGUA. Saludo a todos los hermanos MANGMING en Latinoamérica. Quiero contar un testimonio acerca de un problema que tuve el viernes con el estómago. Tuve mucha diarrea, luego de allí tuve bastante malestar. En ese malestar tenía muchas náuseas, ganas de vomitar, tuve como mareado. Pero luego mi esposa trata de comunicarse con usted. Luego que ella se comunica con usted, usted hace una oración poderosa por mí. Después de esa oración yo pude recibir la fortaleza. Sentí como que nuevas fuerzas vinieron a mí. Gracias le doy a Dios por esa oración poderosa que usted hizo. Una oración con fervor, una oración con amor, con pasión. Y doy gracias a Dios por esto porque usted oró por mí con pañuelo, el cual nuestro pastor principal ha orado. Por eso yo doy gracias a Dios porque esa oración tiene poder. Y por eso quiero testificar de que en la oración hay poder. Y más con el pañuelo, el cual nuestro pastor ha orado. Y eso lleva a tener mucho poder. Amén. Amén, Pastor David. Le habla la hermana Bianca Acevedo de la célula Mamín Yaritagua. Como decía mi esposo, de verdad en el espacio espiritual de nuestro pastor principal hay poder. Y eso lo hemos evidenciado nosotros a lo largo de esta semana. Además de su testimonio de sanidad, el día jueves en la noche regresando de la oración de Daniel. Experimentamos algo muy bonito en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Y es que en una de las calles que transitamos al regresar a casa, había en un momento un hombre en un vehículo estacionado. Junto a él estaba una niña y otra persona. Y cuando ve a mi esposo le dice, varón, venga para que se gane una bendición. Y cuando mi esposo se acerca, el hombre le da un arroz y una harina. Yo creo que usted sabe y muchas personas saben que en Venezuela estamos pasando una situación muy crítica económicamente. Ahorita más fuerte se ha puesto debido a situaciones como la gasolina y muchas cosas que han venido fallando en el país. Y de verdad, eso es algo sorprendente. Eso es algo que humanamente nadie haría en este momento. No sabemos por qué este hombre nos dio eso, pero él simplemente le dijo a mi esposo eso. Venga para que se gane una bendición y le dio eso. De verdad, eso me emocionó mucho porque podía ver la provisión de Dios en el espacio espiritual. Para mí fue así. En el momento que vi eso, lo único que pensé es que Dios nos estaba proveyendo el alimento en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. También quiero dar el testimonio por la oración que usted hizo por Migatica, ya que de verdad estaba bastante mal Pastor David. Tenía tres días con diarrea y fiebre. Tenía como síntomas de una parasitosis. Y luego que usted oró al siguiente día, ella amaneció bien, se le quitó la fiebre, se le quitó la diarrea. Empezó a comer, no quería comer nada. Está demasiado flaca. Y ella ahorita anda por ahí llorando porque llora mucho y ahí está sana y de verdad yo le hago cariño y le digo que el Señor la resucitó porque de verdad estaba como a punto de morir. Se veía muy mal. Y lo que queremos Pastor David ratificar, tanto mi esposo y yo, es que en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, con la oración que usted hace con ese pañuelo que nuestro pastor principal ha orado, de verdad el poder de Dios se manifiesta. Y si le contásemos, Pastor, cuántas experiencias hemos vivido, no tendríamos tiempo. Así que por eso no las vamos a contar todas. Pero lo más importante es que todos los que pueden escuchar a través de este medio de comunicación, este testimonio, es que puedan creer, puedan creer y que no piensen que hay algo difícil para Dios. No piensen que es solamente a nosotros o a las personas que han podido dar el testimonio por el canal a los que Dios puede bendecir. Es a todos los que creamos con fe. Pastor David, queremos darle gracias por su atención. Gracias por ese amor con que usted ora, por esa disposición que usted tiene para orar por cada uno de nosotros. Cuando le pedimos oración, eso es lo que yo he experimentado. No sé qué habrán experimentado otras personas, pero aún mi esposo también experimentó ese amor con que usted ora por nosotros. Esa dedicación, ese entusiasmo, ese fervor con el que ora por cada una de las peticiones de nosotros. Así que Pastor David, le amamos, le bendecimos, le deseamos que cada día más el poder de Dios se manifieste en el espacio espiritual de nuestro pastor principal a través de su oración, compañero poderoso. Y queremos que en el nombre del Señor cada día la iglesia, mamín, Latinoamérica pueda crecer. Pastor David, le amamos, bendiciones.